Buenas tardes a todos mis seguidores de No te dicen en el desierto No dijera a mi mamá y que salga mi vestido allí pintado Ahí va a salir ¿Y aquí qué tiene tía? ¿Qué tiene aquí? ¿Cuál? ¿Pazole? ¿Quieres que le quite yo la tapa para que lo vean? Si quieren ser famosos ¿Vendió este pozole también? No ¿No? ¿Está el guajolote? No, ese es pollo Ahí está la de guajolote Es el pollo Ahí está el guajolote Aquí es ¡Ay chivo! ¡Dá, roma la pata! Ya, 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 ya no estaba grabando, mira Ahí No quiere ser famosa No quiere ser famosa No quiere ser famosa Dice, ¿cómo se dice? ¿Qué dijiste? Voy a hacer todo Regalé A ver, saluden a la cámara muchachas Y digan que no tienen novio No tengo novio Tienen esposo No tengo novio No hay comentarios Tampoco tengo novio Tampoco tengo novio Tampoco tengo novio ¿Quién quiere una cerveza? ¿Tú vale? Una chela Una cerveza Dale Dale, hija Dale 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 ¡Gracias!